¡Báilemos, mundita, mundita! ¡Bienvenidos al Momento Quenque! Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Echeverry. Soy militar del ejército estadounidense. Soy especialista químico, biológico, radiológico, nuclear. Hace aproximadamente dos años estoy vinculado a este trabajo. Soy psicólogo de formación. Tengo 35 años. La pregunta Quenque es la siguiente. Teniendo en cuenta que existe una cantidad de problemas que giran en torno a la mujer, feminicidio, brecha salarial, violencias de género, etcétera, etcétera, y desafortunadamente, etcétera, en una escala de 1 a 10 o de 1 a 5, para hacerlo un poco más cerrada, ¿en qué lugar colocarían ustedes el derecho al aborto? Me gustaría escucharlos. Muchas gracias. Más preparado que un yogur, el señor Echeverry. ¡Uy, Echeverry! Este señor, además tiene un nombre de ciencia ficción, este hombre. Químico, biológico, o sea, este man de verdad estudia cosas serias, ¿no? Sí. Bueno, y este hombre nos escribió, dijo que quería hacer la pregunta a Quenque. Le agradecemos mucho a él y a Quenque, y a mí me encanta esta opción que tenemos. Y bueno, y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué piensan ustedes de lo que pregunta él? Pues, lo que pasa es que el señor Andrés nos habla de feminicidios y de todos estos fenómenos que están ocurriendo desde hace muchísimos años, pero apenas los venimos a reconocer hace poco en nuestra sociedad contra las mujeres. Y luego nos dice que clasifiquemos el aborto, pero la verdad a mí no me queda muy claro en qué sentido. O sea, en el sentido de que el aborto debería ser un derecho defendido, o sea, mucho más accesible y que se extienda, digamos, en la región latinoamericana de uno a cinco, cinco siendo, sí, definitivamente, pues, cinco. Porque eso hace parte de la autonomía corporal de las personas que tienen capacidad gestante. Es que yo me imagino, Isabel, no sé, porque pues hablé con él, una persona estupenda en contacto. Pero yo creo que la pregunta está nutrida por lo que acaba de suceder en Francia, cosa que nos alegra a muchos. Y también la oposición de Nunca Madres, en este caso también de Sara, y es el aborto no debería ser protegido por la ley en lugar de ser atacado por la ley. La pregunta que él está haciendo en un contexto como el nuestro, en el que el aborto se persigue por todas partes porque se considera un crimen y una cantidad de cosas que todas son discutibles. Entonces la pregunta de él yo creo que tiene que ver con si ustedes creen que debería volverse amparado por la ley en el resto del mundo. Y por la Constitución misma, que fue lo que pasó en Francia. Y por la Constitución misma. Sí. Sí, desde luego. Definitivamente rango constitucional a proteger siempre la interrupción legal del embarazo, bajo cualquier circunstancia. Pero yo iría un poco más allá de eso. No solamente proteger el aborto, sino también que el Estado pudiera garantizar verdaderamente la autonomía corporal de las mujeres. En el sentido que ya decía antes del tema de las esterilizaciones forzadas. En México, en los 70 hubo toda una política de esterilizaciones forzadas, por ejemplo, a mujeres indígenas. Y quiere decir que son esterilizaciones en contra de su voluntad. ¿Por qué? Por simplemente el hecho de ser indígenas. Entonces, ahí creo que tendríamos que estar garantizando no solamente el aborto, sino verdaderamente robusteciendo el marco jurídico y legal para ejercer la autonomía corporal de las mujeres en plenitud. En qué momento, pregunto a ustedes, Teresa, esta es una conversación que he sostenido mucho, de hecho, la he sostenido con gente muy calificada en altísimo nivel. Esa es una conversación que nunca termina mal. Puede que termine sin respuesta, pero voy aclarando. Yo soy pro-aborto, lo aclaro y lo digo para que no tengamos dudas. Entonces, me duele mucho más un niño muriéndose de hambre en la calle que un feto de dos meses siendo abortado. Me duele mucho más el niño que el feto. Pero, desde el punto de vista de ustedes, que lo tienen que pensar a diario, ¿en qué momento el feto o el humano en proceso de gestación ya está en el punto en el que abortarlo se vuelva un delito objetivo? ¿O no existe ese punto? ¿Lo han pensado? ¿Lo hemos pensado? Yo diría que más que delito, yo me iría más por temas de salud materno infantil. O sea, creo que si hay un límite de semanas, desconozco. O sea, en México está, en la Ciudad de México está legalizado hasta las 12 semanas. Pero entiendo que, por ejemplo, en Jalisco, que es un estado de aquí de México, está regulado hasta las 14 semanas. Entonces, yo más que un tema de criminal o no, me iría por un tema de salud reproductiva para la mamá, ¿no? Creo que sí hay un momentito donde ya se vuelve peligroso para la salud tanto de la mamá como de la cría que está por nacer. ¿Tú qué opinas, Sara? A mí me pareció un tema muy difícil, muy difícil porque hay algunos casos en donde pasan cosas desafortunadas y llega un momento en que ya no es fácil, ya no es una operación fácil, pero definitivamente la mejor opción es abortar. Entonces, siento que es un universo muy gris, muy, muy, muy gris, en donde puede llegar a haber unos casos muy específicos en donde de verdad la última opción sea esa y esa sea la mejor, abortar, aunque ya esté pasada la semana, ¿cierto? Entonces, no sé, es un tema que de verdad es gris, es gris para muchos seres humanos y entiendo por qué es gris. Lo que pasa es que yo sigo plantada en el hecho de que igual es el cuerpo de la mujer, es la mujer quien debe decidir, es las circunstancias de esa mujer quienes deben tomar la decisión. No tiene que ser un tercero, al final es ella quien se va a encargar, es ella quien su vida le va a cambiar, es ella quien su cuerpo le va a cambiar, ella es quien debería decidir, sigo pensando yo. Además, dentro de toda esta conversación del aborto, así como Francia lo acaba de poner como un cuento institucional, en Estados Unidos hay estados que están diciendo que es una persona desde el momento de la concepción misma, desde que es un embrión. Sí. Claro, es que ahí es donde el pivote ético aparece y sin duda, como acaba de decir Sara, no podemos, aunque quisiéramos, eludir esa pregunta, porque es una pregunta de procedimiento. ¿A partir de qué momento no estamos interrumpiendo un embarazo, sino interrumpiendo una vida humana que ya podría valérselas por su cuenta? Ah, claro, me parece que es un dilema que no tiene solución, como dices tú, pero ¿qué habremos pensado al respecto de eso? Primero, pues no, un bebé no se puede hacer cargo de sí mismo hasta que tiene 15 años, 30 algunos. En mi caso, 23 no. Entonces, no, a esa mujer le va a tocar encargarse de ese ser durante muchos años, entonces se pierde la vida de la mujer y tal vez su trabajo no sea bien ejecutado, porque es que son muchos años de entrega absoluta y total hacia un ser que depende 100% de usted y de que usted esté bien en su salud mental, de que usted esté bien económicamente, de que usted esté bien con las necesidades básicas por lo menos cubiertas, de que usted no tenga una enfermedad X, Y, W, ¿sí? Son muchos años que además, si condiciones no están dadas de manera aceptable por lo menos, imagínese lo que pasa con esa vida criada con tantas dificultades o construida bajo tantísimas dificultades. Entonces vamos a perpetuar una cosa que, sí, o sea, filosóficamente hablando no sé, es gris. ¿Isabel qué piensa? Que se me fue Isabel, yo no la quiero perder. Yo estoy de acuerdo con que es una conversación difícil, o sea, yo no pondría un número de semana específico y exacto. Siento que hay mucho de biología sobre el proceso del embarazo que yo no entiendo, se me escapa un poco, yo no soy experta en eso. Entonces yo creo que yo lo dejaría como a discreción de los médicos que entiendan un poco cómo es el proceso de desarrollo del feto. En Colombia la interrupción del embarazo legal está hasta las 24 semanas, Irán, no sé si te había comentado esto. 24 semanas son seis meses de embarazo, más o menos, que ya está bien avanzado el embarazo, pero la razón por la que se legisló la ley de esa manera, bueno, una de las razones, es porque en este país desafortunadamente hay muchas niñas que son abusadas, quedan en embarazo y ellas no saben que están en embarazo, o sea, no entienden el concepto de lo que es estar embarazada. Entonces pasa el tiempo, pasa el tiempo, y cuando se dan cuenta que la niña está embarazada, pues ya ha pasado más de 12 semanas. Entonces yo creo que ha sido más por eso y también por un tema de que las poblaciones que están en zonas rurales, que de pronto no pueden estar, o sea, no pueden hacer presencia en centros médicos, porque les quedan lejos, porque tienen que planear el viaje, porque además eso también significa que tienen que poner recursos para ese viaje. Entonces también es un poco darle la oportunidad a estas personas que están tan alejadas de las urbes y donde están las clínicas y los hospitales que las pueden atender a ellas para este tipo de procedimientos, pues puedan llegar, puedan llegar a tiempo. Entonces, sí, es un poco gris, la verdad. Pero entonces ya deja de ser un problema del aborto y más un problema de que el Estado no está llegando a donde debe llegar. También. Adicional. Esta es una parte del cóctel. Mire, yo tenía seis años y mi mamá era trabajadora... Oye, eso fue hace rato. Mi mamá, Germán y sus buenos chistes, fíjense, ya hablamos de eso. Mi mamá era trabajadora social de la cárcel de mujeres y un día llegó a la casa mía, yo tenía, repito, unos seis años, a trabajar una señora que había salido de la cárcel y no tenía dónde ir. Era una señora campesina. Entonces mi mamá se enteró de que esta señora no tenía dónde ir. No tenía dónde ir, no había casa, no había nada. Y llegó a esta casa, esta señora, voy a decir su nombre de pila, la quise mucho. Ella fue muy buena conmigo, Celia se llamaba, guardo su apellido y todo eso. No sé siquiera si esté vivo o no. Y Celia tenía un leve retardo mental y Celia llegó a trabajar como empleada doméstica a la casa. Porque no tenía dónde ir, mi mamá dijo, bueno, si quiere venga, vino a la casa. Y yo de niño pregunté qué había pasado con Celia, Celia porque había estado en la cárcel. Celia, una mujer que les digo con un leve retardo mental, con un corazón de golden retriever, esa señora. Su bondad era enorme. Celia, campesina, la habían violado. Por allá en algún lugar de Santander. Y ella nunca entendió qué pasó. Ella tenía 14 años. Y resulta que, como lo están diciendo tú, Isabel, pues los hechos de la naturaleza se fueron dando. Y de repente esta niña algún día estaba en, estos eran los casos que estaban en el expediente. Mi mamá lo leyó en el expediente. Celia entró al baño y parió. Parió. Ella no sabía qué estaba pasando. Y al parir se asustó tanto que con el susto y la actividad que hizo el susto, se murió el recién nacido. Y Celia fue a la cárcel presa por homicidio. Y eso no le importa a nadie. Eso no es una infamia. O sea, la vida de la pobre Celia, que por fortuna en mi casa yo creo que la pasó bien. Estaba respetada. Mi casa era una casa en la que nadie la molestó. Solamente trabajó y no más. En una época en la que todo eso pasaba con mucha facilidad. Que hubiera empleados de servicio en la casa y todo esto ya no pasa. Pero Celia fue presa por lo que tú estás contando y eso a nadie le aterra. A nadie le aterra eso. Nos aterra pensar en el aborto porque no los provida. El tipo de este duque que se fue del Palacio Nariño, provida. Él cuidaba niños, pero los mandaba a matar con sus mismos bombarderos. Y decía que eran máquinas de guerra. Y decía que los niños eran máquinas de guerra. Pero apenas le ponían a un niño en la pantalla, salía, le compraba colombinas y le daba colombina. Porque es que los niños. Y él se llenaba la boca diciendo, provida. Provida en serio. Provida en serio lo que le pasó a Celia, la señora que trabajó en mi casa. Eso es provida. Se llevaron una vida real de por medio. Y la de ese niño que no iban a ser en nada bueno. Porque era hijo de una violación de una mujer que no tenía cómo contenerlo. Qué historia tan fuerte la que nos estás compartiendo.